Música Para la rona, es gracia La blusa De la chica pascola De lo cual es para la rona Pero puede final Y el amor romántico Y el amor súplice Y el amor de cumbia Todas las ronas de la Unión Americana U.S. Cuervo, en hogar, melón, Ibai, Giovanni Churri, spaghetti, bornal Alguien que me guíe a ver Ramanón, corte, grasa, spaghetti, rinona Un sueño profundo Un botella de mi vacante Y botella de presidente Los bandidos de sapulés ya presentes Todas las tristes Bambinos, rubles, cracky, macho y oso Música 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 En la paz de la cumbia Música 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 que perdiste un licef oña miné cutiolas y hermosa Rosina Félix para el cutiolas como nos damos bien porque el amor un orgullo y un placer ganaba volernos a ver la bala de San Andrés que es para que la bala de San Adrián, a Grimoales, a R.M. que es mi más y corregir la presencia de la camina ley de solidera que es peor un feste de Medellín la bala de San Andrés y la bala de San Andrés y el amor 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 de San Andrés poquial sueños del mundo la organización o lo están con amor La vida más es sortiza, nudos con culo diseñado, traviesa, que ahí moría, es la paz de la cumbia. La paz y el amor, una paz agresión, nubia. En realidad eres otro ganchito de la cumbia de la paz, 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 paz. Me gusta cómo sueles a sorprende. En el nivel mínimo se las autorificamos Y de las plazas nos recordamos Chino, cana, magia, friega, mueriega Leandro, niño, servido, penuza La lavanada de Robin Hood de la 46 Agua son mis naves Leandro, misterioso, vos es de Berlín Le traíse un sátiro para la paz Leandro, misterio, maria, diosa De los indianos a la náx La Gregorio, esa que estoy comando a su padre Maestro de Capul Nadie va, Marino, Rubén Los antiguos, Marino, Marino, Chérez, Chérez Y el tantito de la polvo De Capul Con amor de un día Y vos a Gregorio, esa que está ya La de la Polvo En la rola de la Cumbia El rubro, el nanito, el pandino, gratis, gris,청, marion y otro De los brazos El mar y canales, la navaza, todo está Irino, marchi, suene, marina Y mi papi con los ojos a Rengear Y morir En la paz de la Cumbia En la paz de la Cumbia Confiamos, es por la nación y a ver ya con diez chicas swingers van a nomar a mi María Prima de la Ocha Bras y lo pasan fuera y lo pasan fuera que no le no se fuera y en el deporte mi amor mi amor me juzgar ¡Ya! ¡Cendido! ¡Eh! ¡Cuánto fue! ¡Gracias!